Música A la alegría, alegría a mi corazón Los bonitos que te pido a ver en los dos El futuro que me lo puedo hacer a elegir A la alegría, alegría a mi corazón La historia de la Argentina se repitió ¡Vamos! 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 La puta que te pido a ver en los dos ¡Vamos! 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 ¡No eres cabrón! ¡No eres cabrón! ¡No eres cabrón! ¡La puta que te parió! ¡No eres cabrón! ¡Vamos mal! ¡Vamos Chivas! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos la irreversal! ¡Somos los campos de la ciudad! ¡Chivas! 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 Y porque tengo huevos y voy a todos lados, voy a ver a chivas, borracho y marihuana, me siento bien, y yo también, me siento bien, y yo también, a pesar de todo me siento bien. Soy irreverente y vengo a ser desmadre, me gusta las putas y los estimulantes, porque tengo huevos y voy a todos lados, voy a ver a chivas, borracho y marihuana, me siento bien, y yo también, me siento bien, y yo también, a pesar de todo me siento bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!